para este curso vamos a estar utilizando un programa llamado the city es un programa de código abierto gratuito de uso general para voces para edición de audio es un programa bastante sencillo de utilizar y que podemos conseguirlo de forma muy sencilla para cualquier sistema operativo en todos los sistemas operativos se utiliza del mismo modo por tanto este curso yo estoy dando sirve tanto para windows como para niños como para mag en este curso únicamente vamos a utilizar ese programa para editar la voz posteriormente vamos a hacer una forma muy sencilla de una forma muy sencilla unir el audio con el vídeo utilizando un programita que se llama otro programa que se llama abidemos esto sería todo de momento